Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Almada aclara su relación con Irarragorri tras su salida de Santos. El dueño de Santos Laguna, Alejandro Irarragorri, tomó relevancia durante la elección del entrenador Diego Coca como nuevo técnico de la selección mexicana ante la creación del nuevo comité. Ante la postura de diferentes medios y periodistas sobre la llegada del técnico argentino al tri, el estratega Guillermo Almada confesó en entrevista en exclusiva para el medio, marca claro, que mantiene una buena relación con la directiva de los Guerreros pese a su inesperada salida del club hacia los tuzos del Pachuca. Yo no tuve ningún problema en Santos. Al revés, estoy agradecido de los tres años que estuvimos en la institución. Nunca tuve una discusión con Alejandro Irarragorri de ningún tipo, por más que tuvimos alguna diferencia con algún enfoque de algún jugador, declaró. Tuvimos una convivencia muy buena. Si no, no se hubieran dado los resultados como se dieron. No creo que haya sido eso porque conozco a la gente que integra la institución y sobre todas las cosas son muy buenas personas, añadió. Cabe destacar que, en su paso en el banquillo de Santos Laguna, el entrenador Guillermo Almada llevó al equipo a disputar la final del torneo Clausura 2021 terminando como subcampeón al perder en contra de la máquina de Cruz Azul. Por otro lado, Emerson Rodríguez se sincera y admite la razón de su llegada a la Liga MX. Luego de su paso en la MLS con el Inter Miami CF, el delantero Emerson Rodríguez vivirá su primera experiencia en la Liga MX como nuevo jugador de Santos Laguna en el torneo Clausura 2023. Con la mira puesta en el juego ante Atlético San Luis, el ofensivo colombiano admitió en conferencia de prensa que el principal motivo de su llegada al fútbol mexicano es que se le acomodan sus condiciones de juego. Primero que nada quería competir, ganar minutos. En la MLS me sentí muy bien, pero la Liga MX me favorece y me gusta más, ya que es competitiva y rápida. Entonces me va a ayudar a mejorar como deportista y también a ganar experiencia, declaró. Además, el delantero Emerson Rodríguez confesó que previo a llegar a la Liga MX como refuerzo de Santos Laguna tuvo una charla con el entrenador Eduardo Fentanes dejando en claro el estilo de juego del club. Por último, Javier Correa le daría el si a Racing podría dejar a Santos Laguna. Javier Correa no olvida a Racing Club de Avellaneda y reveló que siempre estaría dispuesto a escuchar algún ofrecimiento para volver a vestir la playera del equipo argentino. En entrevista para Racing Radio, el argentino negó que la puerta del club de la academia esté cerrada, por lo que no descarta vivir una etapa más en el equipo comandado por Fernando Gago. El técnico siempre me dijo que yo era prioridad para quedarme, pero no podía hacer más para lograrlo. Me hubiese gustado otro manejo, no estar hasta el último día sin saber si sí o no, explicó. Y es que Correa recordó que, pese a que salió en un momento que no atravesaba su mejor racha, el jugador reveló que tenía ganas de seguir en la institución sudamericana. Cuando más bombas caen es cuando tengo más ganas de hacer las cosas, dijo. Me podría haber quedado tranquilamente, agregó. Respecto a si su ciclo en Racing está cerrado, Correa dejó en claro que estaría dispuesto a escuchar algún ofrecimiento, pues en el club ya saben cómo trabaja, dijo. Cerrado no, no lo veo cerrado. Siempre que me llamen voy a estar dispuesto a escuchar y ver si se puede hacer algo, pero si no hay contacto uno no puede regalarse o andarse ofertando solo. Ya el trabajo ya lo vieron y ya saben cómo uno se maneja y cómo manejaban el día a día, comentó. Las ganas están siempre. Quien no quiere ir a jugar, cerró el jugador. Gracias. 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 Gracias.